El tramo está siendo bueno, la verdad, llevamos varias victorias seguidas y queremos seguir con esta buena dinámica. ¿Y tú en el personal cómo te encuentras? Bueno, a nivel personal cada vez mejor, cada vez más integrado en el equipo y en el grupo y con ganas de seguir sumando. ¿Y cómo viste estos últimos partidos en esta dinámica positiva que está teniendo el equipo? Bueno, pues como te he dicho antes, las sensaciones son buenas, el equipo lo nota en los entrenamientos y en todo y al final lo llevamos a los partidos. ¿Qué esperas de partido de mañana ante Leganés? Bueno, pues como es la segunda división y cualquier desplazamiento y jugar fuera va a ser muy, muy, muy difícil y nada, como llevamos afrontando estos últimos partidos, salir así a Leganés. Bueno, Ayo, ¿cómo has visto esta semana otra vez de Liga y Copa? Pues como todas, al final casi que entrenamos muy poco para preparar el partido. La verdad que contentos porque pasamos también de la eliminatoria, de la final de la Copa Galicia y nada, ya alguna vez pasado ese partido ya jugando en Leganés. ¿Y precisamente qué esperas de Leganés? Bueno, pues es un equipo que por plantilla o por nombre de plantilla igual tendría que estar un poquito más arriba de la clasificación. Han cambiado de entrenador hace un mes, pero han cambiado un poquito el modelo de juego que tenían con el anterior entrenador. Así que, bueno, tenemos que, han ganado la semana pasada, me imagino que querrán salir de ahí lo más rápido posible e intentar sumar, hacer buenos los tres puntos que hicieron la semana pasada en Betis. Y, bueno, tenemos que ir con algo muy atento, no fiarnos de la clasificación. Sabemos que tenemos jugadores con experiencia y tenemos que estar muy atentos para afrontar el partido.